Estás escuchando Milenio 3 por Alucananica. Ahora te has vuelto sagrado, ahora te has vuelto más fuerte, amigo, pero ya no podemos caminar juntos. Es una noche muy especial esta, Milenio 3. Hemos conocido a un amigo aunque no nos conocíamos realmente, físicamente. Pero había cierta conexión mental y para mí es un honor conocerlo más en profundidad junto a vosotros, cientos de miles de amigos. Porque resulta que siempre hay alguien que te reconcilie un poco con el misterio. Desde los páramos de Burgos, alguien que es capaz de conectar con el eco remoto, con las palabras antiguas. Estáis escuchando algo que tiene que ver con un funeral visigótico. En un auténtico templo de poder. ¿Os imagináis estas voces, estas sintonías, emergiendo en un lugar sacro, quizá oscuras, y la voz simplemente llegando al alma? ¿Qué sentís ahora? Saben todos los expertos desde el principio del tiempo que la música es una puerta para las otras dimensiones. Saben que la repetición de ciertos códigos o mantras eleva nuestro sentido a otros lugares inexplorados. Somos catapultados a una realidad que está detrás de las cosas. Lo sabían los chamanes de la prehistoria. Seguramente lo sabían los maestros de los monasterios románicos. Lo sabían seguro los pueblos perromanos. Y hay una persona en solitario desde las parameras de Burgos que hace un tiempo está experimentando. En cavernas, en monasterios, en lugares donde la tierra se vuelve oscura, en las cavernas donde vivieron los últimos neandertales, y con su propia voz e instrumentos está conectando con algo. Queremos conocerlo. Auténticas letanías, por ejemplo, este funeral visigodo en torno al guerrero muerto, a la fría tumba de piedra, y al ser que al traspasar el umbral de la muerte se siente sagrado. Ha pasado a otra dimensión. La música como forma de conectar con el misterio de forma definitiva. ¿Será posible en el Salmo esta noche? ¿Será posible que conectemos nosotros con esas fuerzas? ¿Existen lugares donde la música nos descifra un código incomprensible para nuestro cerebro cotidiano, pero que entra de lleno en el cerebro profundo o en el alma? ¿Por qué en determinadas piedras, por qué con determinados resortes, nuestra alma se encoge o se expande ante ciertas notas musicales? Esta noche es de experimento. Vosotros sois testigos. Es como un concierto a miles y miles de amigos y amigas. Y para cada uno, para cada corazón, habrá un sentimiento. Sabemos que la música real, la música del alma, la música auténtica, llega. ¿Esto es música o es invocación? ¿Qué es esto? A mi lado, el amigo Silverius de Ura, Neonimus, que nos ha dejado sorprendidos y que nos va a permitir esta noche vagar más allá de los límites convencionales de la mente. Bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias, Iker. Tus palabras me emocionan profundamente. No he dicho nada que no sea real, ¿verdad? La coincidencia, el azar, hace que estemos aquí. Has traído huesos, flautas, luego sonarán, porque hay muchas cosas esta noche, pero has traído un material que ¿de dónde viene? Es como si viniese un mensaje antiguo para que tú seas intermediario o intercesor y trasladarlo, por ejemplo, ojo que ya lo está haciendo, en colegios, a los niños, a los jóvenes. Yo he visto a esos niños y a esos jóvenes con los ojos como platos, apartando el móvil o el iPad, conectando con esto, por ejemplo, que suena. Y tú también lo has visto, ¿no? Lo he visto y lo he disfrutado y se me han quedado los ojos tan como platos como a ellos. He visto como chavales de 15, de 16, de 17 años, que parece que están en otra realidad en este mundo, de repente se quedaban callados y absolutamente absortos, escuchando una flauta de buitre tocada con esa intención paleolítica, ¿no? Así. Me has contado que hace muy poco tiempo, en una cueva neandertal, cantabas algo que vamos a escuchar. Es la llamada a lo remoto. De alguna forma, y luego contaremos cosas para quien quiera conocerte más. Esta noche es muy de sonidos, también por la actualidad, pero yo quiero que en una primera viñeta conozcáis un poco al personaje. Luego ahondaremos la música, el misterio y la conexión. ¿A dónde viaja la mente o el alma? ¿Dónde estamos? ¿Por qué algo resuena dentro de nosotros? ¿Qué reconocemos en músicas tan antiguas y tan increíbles en ciertos sitios? Pero yo sé que, cantando esto que vamos a escuchar ahora, vamos a ver si nuestro querido compañero Noel Calero, que vuelve precisamente hoy, no puede ser de otra forma, Noel Calero en un programa de músicas sagradas, encaja la cosa. Escuchemos, por favor. Sonidos perdidos en la nada. Y esto es como una especie de pequeño ritual que tú haces también, antes de algunos de los conciertos impresionantes. Y con esto que estamos escuchando, Silverio, tú te vas metiendo en una bocana, en una cueva donde estuvieron nuestros hermanos perdidos, londertales. Y te vas metiendo y te vas metiendo y pasa algo. Bueno, pasa que esta música que suena, que fue compuesta con la intención de ser una llamada a lo remoto, una invocación de lo ancestral para que inspire al cantor, a mí y a la audiencia que ha ido a ese lugar a escuchar lo que yo voy a hacer, con esa intención fue hecha, pues sí, me metí en una cueva neandertal invocando a lo remoto y dejé de hacerlo a mitad de invocación, porque me pareció que igual no estaba preparado para terminar esa invocación de lo remoto. ¿Me quieres decir que la música, en cierto lugar, hace que se transforme el propio lugar, la visión? ¿Qué ocurre? ¿Nos da una impresión, una inquietud? Claro, yo creo que las melodías, como por ejemplo esta, a base de repetirla y hacerla en lugares donde la gente ya va adquiriendo la conciencia de que es la llamada a lo remoto y para lo que sirve, creo que la va cargando de un cierto poder, digámoslo, entre comillas, ¿no? Y cuando yo me meto en aquella caverna y empiezo a golpear las campanas y a cantar esa invocación de lo remoto, pues yo no sé si realmente es mi sugestión o si realmente ocurre algo, pero yo siento que igual no estoy preparado para invocar a lo remoto en ese lugar, ¿sabes? Que puedo hacerlo en una basílica visigótica porque me siento más amparado, pero no yo allí en la soledad de la caverna. ¿Te gustan estas músicas, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas. Son sonidos que te recuerdan cosas, ¿verdad? ¡Vivencias! Ya no es gustar, es que te llevan a un pasado remoto. Crees que estás en la cueva metida escuchando a esos chamanes como hacían algunos de sus rituales, o en un templo de los sagrados que tantos hemos recorrido por nuestra España, y esos ecos del pasado parece que vuelven, parece que los invoca de alguna forma esa musicalidad, esas letras o ritos, ritos antiguos que se hacían precisamente para venerar lo sagrado. Vamos a hacer una cosa, abrimos de inmediato vías de contacto porque hoy queremos también recopilar sensaciones. Habrá tiempo para escuchar diferentes sintonías de diferentes lugares. Entonces, ¿sabes un par de lugares que van a aparecer? Yo creo que te gustan. Monasterio de Silos o San Pedro de Arlanza. Entre tantas aventuras, historias, cosas... Los lugares de mucha fuerza. De muchísima fuerza. ¿Suenan diferente los lugares con fuerza? ¿Nos llega a sorprender esa fuerza? Hay muchas preguntas y muchas cuestiones. Javier Pérez Campos, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Yo sé que tú también estás cautivado, ¿no? Por toda esta experimentación musical, musicocerebral. Porque, ojo amigos, hemos hablado con el doctor Gaona, varias universidades están trabajando en Canadá sobre los cambios que se producen en el cerebro objetivamente al escuchar ciertas músicas. ¿Sabéis, por ejemplo, que, y esto es impresionante, nuestro cerebro se pone en una disposición que es muy parecida a la del autor? Es decir, hay una sincronía entre el cerebro del autor, del cantante, Silverius, en este caso, y nosotros que lo escuchamos. Digamos que el mapa del cerebro se coloca a la par, se sincroniza. Pero que también, claro, si las músicas son antiguas, los ecos son antiguos, la gran pregunta es, ¿estamos colocándonos en las sensaciones y en los lugares de aquellos que, por ejemplo, cantaban esto hace 40.000 años o algo parecido? Bueno, yo, como decía la semana pasada, acabo de terminar ese fantástico libro que es Los chamanes de la prehistoria de Jean-Claude y tengo resubrayada una parte, un capítulo, donde este gran historiador habla de cómo los primeros chamanes de la historia conocían la música, conocían las percusiones, la repetición continuada de algunos sonidos para entrar en trance y quizá en conexión con ese otro lado. Y quizá esta noche, con Silverius y con estas músicas, pues también nosotros seamos capaces de conectar con ese lado remoto que, de alguna forma, temorizaba a Silverius. Vías de contacto, Carmen. Pues ya están comentando muchas cosas sobre esta música, luego ya os pasaré lo que dice la gente, ya de primeras, que dónde se consigue esta música tan especial. Luego lo contaremos, luego lo contaremos. Vamos a abrir las vías de contacto del programa. Como siempre, el Facebook, el Twitter y Google Plus nos tienen que buscar Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com Noel, por favor, simplemente, luego iremos repitiendo canciones, viajemos un poco a un concepto que es ecos de la prehistoria, por favor, en este momento. Porque hay diferentes sonoridades, diferentes épocas, pero sobre todo épocas muy sagradas en un concepto, como siempre decimos, que trasciende cualquier religión. La búsqueda del contacto con lo otro. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Siqui. Es el lamento de la humanidad primitiva, ¿eh? Sí, señor. Es que yo siempre lo he dicho, la música es la verdadera magia. Hasta la peor música, hasta la canción más ramplona que escuchamos en la radio, tiene el poder de modificar nuestro ánimo, tiene el poder de hacernos vibrar. Las películas tienen banda sonora no como un elemento decorativo, sino para que sintamos las emociones que quiere el director, que sintamos en cada escena, para imbuirnos. Y esa magia, tener aquí a Silverius, a un auténtico sumo sacerdote de ella, pues es esta noche un verdadero placer. Pues es un pequeño aperitivo, son sonidos. Y yo estoy seguro que para mucha gente serán sonidos lejanos, poco familiares, muy poco familiares, como esas cosas que se perdieron hace tiempo. El amigo Silverius me decía hace bien poco, algo así como, ¿qué sabía yo cuando nací, al nacer, no? Efectivamente. Y la respuesta era más o menos, muy pocas cosas. Bueno. O sabía mucho, pero olvidado casi todo, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué sabíamos nosotros cuando nacimos? Pues yo recuerdo muy poco de lo que sabía cuando nací, ¿no? Sabía respirar, latir mi corazón, mamar, sabía quién era mi madre, supongo. Y ya no recuerdo nada más, pero estoy seguro de que esas conexiones neuronales que venían ya conectadas conmigo, tenían un montón de información. Que se ha perdido. Y solo mediante la música parece que a veces podemos reconectar. Esta noche, no hay 46 minutos, Milenio 3, os proponemos un viaje directo, una experiencia de radio interactiva, como siempre en la cadena SER, que es que vosotros, donde estéis, quizá en el coche, quizá tumbados en la cama, hagáis un esfuerzo. Luego escucharemos cómo es eso de incluso captar con todo el cuerpo, ¿no? Y que sintáis este trance, que yo creo que es amable, por cierto, que creo que es siempre positivo. Pero a veces también, el viaje iniciático al otro lado tiene sus pruebas, ¿no? Pero puede ser maravilloso. Dejaros llevar un poco, por ejemplo, por estos ecos de la prehistoria. Si el cerebro, con su plasticidad, puede ponerse en el lugar de los que hacían estas cosas, en estos lugares, es también un maravilloso viaje en el tiempo. ¿Verdad? Esto también es otra música. Evidentemente, como decía Santiago Camacho, yo creo que muy pocas veces en Milenio 3 no ha habido música. Hemos sido hijos de la música, ¿no? Y constantemente trasladamos sensaciones a través de ella. Porque, curiosamente, el programa hoy es muy sonoro. Especialmente sonoro. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Te gusta y tú también, ¿eh? Lo de nuestro compañero y amigo, ¿eh? Por supuesto. Neonimus, es el nombre que tenéis que apuntar. Neonimus. Sí, sí, un par de semanas dando vueltas a esta maravilla. Vamos a ver si lo encontramos en trance, compañero, que sé que te gusta yo también, ¿eh? Pero ocurre algo importante. Y que tiene que ver, en el fondo, con el sonido. Vamos a ver. Desde hace un tiempo, desde hace más o menos un par de años, un nuevo misterio se ha incorporado. Y hablamos de esto porque es la última hora, porque hay una información absolutamente exclusiva, y porque tiene mucho que ver con luego nuestro viaje al pasado, en busca del eco inspirador. El sonido es de hum, ¿no? Algo así como el zumbido sería, Santi, algo parecido, ¿no? Algo así como el zumbido, murmullo, un sonido profundo, un sonido grave. Que ha sido captado en diferentes lugares, que hay mucha polémica, que nace sobre todo por una grabación en Kiev, si no me equivoco, y que suena, yo no sé si es desagradable, habría que preguntarle luego a Silverius cómo le suena a él, ¿no? Música, pero diferentes personas en diferentes partes del mundo, escuchando algo muy parecido, que llegaron a llamar incluso trompetas del apocalipsis, mucha gente pensaba... Alaridos de la tierra, trompetas del apocalipsis. Un gran maquinario, un sonido, algo que nadie identificaba, y que, bueno, puede parecer, vale, un misterio, una cosa de serpiente de verano, baladí. Bueno, ¿cómo sonaba? Vamos a recordarlo rápidamente, Noel. El de Kiev, agudicemos nuestro sentido, sonaba así. Perfecto, fue captado también en España, hay que estar muy atentos, ¿era común qué? También os lo comentáis luego. En España se captó así. Sigamos viajando por el globo, porque sea lo que sea, fraude, realidad, y ahora tenemos una noticia que creo que es muy importante, que es la investigación científica que se está llevando a cabo ahora mismo sobre esto. Por supuesto, el Reino Unido no quedó al margen. En el Reino Unido se graban sonidos en la zona de Cumbria, y también llaman mucho la atención, se produce cierta alarma, y muchos vecinos con sus móviles, desde diferentes lugares donde nunca había sonado eso, no era un tren, no era un maquinario, sí que suena máquina, no era un avión, y se va convirtiendo todo eso poco a poco en un fenómeno nuevo que inquieta, y que a través de las redes se convierte en global. En Inglaterra sonó así. Y el último ejemplo tendríamos en Canadá, que es precisamente donde se lo han tomado en serio, y ahora vamos a hablar con los científicos, ojo, esto me parece increíble, que han sido becados, que han sido pagados por la universidad, con un objetivo, descifrar que hay detrás del HUM. O sea, lo que parecía una leyenda urbana, se convierte en un trabajo de una universidad concreta, y con medios, para intentar llegar a esclarecerlo. En Canadá, ¿por qué les preocupó? Quizá porque eso era de una forma muy fuerte. Resumen de sonidos, habría muchos más, y recientes, ¿verdad Carmen? En Costa Rica, creo que en el último caso. ¿Qué es esto? Por cierto, oye otro sonido que nos gusta, porque tiene que ver con las canciones de Neonimus, y yo creo que a él le van a hacer ilusión. Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntame. Somos Trending Topic, según hemos empezado el programa, con las canciones de Neonimus. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el inconsciente colectivo, de lo que más se está hablando ahora mismo en las redes sociales en toda España, es de ese viaje a lo remoto. Y yo me alegro. Y yo me alegro. Tú también, me imagino. Me alegro más que tú. Bueno, luego vamos a poder experimentar, pero de verdad, a tumba abierta, a corazón abierto. Diego, noticia importante. Un científico, una institución científica, una universidad que financia el estudio. No es leyendo urbana, ¿es verdad? Es verdad, es completamente verdad. Han sido dos miembros del gobierno, del gobierno federal de Canadá, Bob Desher y Jeff Watson, los que anunciaban a principios de este año, Iker, la beca o la financiación de 60.000 dólares para llevar a cabo un estudio sobre este sonido. Lo ha hecho la Universidad de Windsor en Canadá. Y los responsables son el profesor Colin Novak, que es profesor de la Universidad de Windsor y especialista en ingeniería mecánica, en ruido, en vibración y en psicoacústica. Y también el profesor Peter Brown, uno de sus colegas. Vamos a escucharle. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué? Nuestra parte del proyecto comenzó a finales de febrero, cuando instalamos nuestro equipo de monitorización. Al principio obtuvimos muchos datos, pero de un tiempo a esta parte parece haber vuelto. Quizá no al mismo nivel de hace un año, pero definitivamente algo hay ahí fuera. Y ahora mismo estamos consiguiendo buenas mediciones. Esto sorprende mucho. Hablamos de The Home y hablamos de investigación. Pero, ¿qué mediciones hacen? ¿Cómo son? Pues el profesor Novak también nos lo explica. Tengo dos medidores medioambientales ahí fuera, que son básicamente como los medidores de los aeropuertos. Funcionan 24 horas al día, los 7 días de la semana. Podemos conectarnos a estos medidores cuando queramos vía web para analizar los datos que recogen. Los datos se envían en tiempo real usando tecnología 3G, muy parecida a la de los móviles, a un servidor en Australia. Otra cosa única de estos medidores es que podemos regular los niveles de alerta. Así que si el nivel de ruido excede un cierto límite, me llega una alerta al correo electrónico y un SMS y se hace una grabación. De este modo puedo acceder inmediatamente a la web para ver qué está pasando en tiempo real. Sorprendente, Diego. De alguna forma, lo que era cuestión de Internet, cuestión de modernos misterios, pasa al ámbito académico. Hay unos medidores, hay un trabajo científico y sistemático para intentar cazar a The Hume. O sea, el hecho de que eso es verdad, será lo que sea, pero que es verdad. No hay un fraude detrás en la mayoría de los casos. Pero es que incluso creo que el profesor Novak confiesa, lo ha hecho en una entrevista que has mantenido con él de forma exclusiva, porque no se lo ha escuchado esto en ningún sitio, Diego, que él ya ha escuchado The Hume personalmente. Sí, sí, él lo ha escuchado. Además, él nos dice que incluso la estación que han instalado no se ha desvelado de ninguna manera el lugar exacto donde está localizada para que no se produzca ningún daño. Y él mismo, como nos comentaba, en su lugar de trabajo en la Universidad de Windsor, también ha podido ser, bueno, testigo, digamos, auditivo de este ruido. Si quieres, lo escuchamos. De hecho, yo lo he escuchado varias veces, incluso estando en mi oficina. Algunas noches trabajo hasta tarde en el moderno edificio de la Universidad de Windsor y sobre las 10 u 11 de la noche suena como si hubiese un camión al ralentí en frente de mi oficina. Y la ventana comienza a temblar. También lo he escuchado en otras partes de Windsor. Claro, por eso les interesa, me imagino, porque es que son testigos también. Pero había un elemento curioso. Y ahora opinamos todos, también, Silberio, te doy la opción como músico. A ver, ¿a ti qué te ha sonado todo eso? A mí me recordaba las trompetas de la Guerra de los Mundos, sinceramente. O los sonidos que hacían esos maquinarios en la ficción, ¿eh? Pero claro, todo esto, ¿qué sentido tiene? Una vez más, la realidad supera cualquier concepto, eso, de ficción. Porque es que esta universidad, bien prestigiosa, tiene un departamento y unos cuantos miles de dólares para investigar. Bien, cuando la gente empezó a grabar The Hume, su gestión o no, poder de la música o no, del sonido, se hablaba, ¿os acuerdáis? De efectos. Dolores de cabeza, migraña, sensación de náuseas, pérdida de energía. De eso también habla el profesor, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, y además es una de las razones por las que se ha llevado a cabo esta investigación, que se apoya en una que ya había tenido lugar el año pasado, Iker, por parte del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Digamos que Colin Novak y sus colegas han retomado esa investigación desde donde se dejó debido a las quejas. De hecho, bueno, estos miembros del gobierno, Bob Desher y Jeff Watson, los que te comentaba antes, cuando anunciaron la financiación de este estudio, dijeron que querían proteger a sus ciudadanos y mejorar la calidad de vida, que de alguna manera se estaba viendo afectada, y ellos eran, bueno, testigos de ello debido a las numerosas quejas que llegaban. De esto también nos hablaba el profesor Colin Novak. El sonido puede tener efectos adversos sobre las personas, pero para que eso ocurra se tienen que dar una serie de circunstancias. Tiene que ser un sonido de alta intensidad, extremadamente alto. El sonido que estamos analizando no es muy diferente del ruido que ocasiona el tráfico u otro tipo de sonido industrial. Lo que hace único al hum es el momento en que se produce generalmente a primera hora de la mañana o cuando cae la noche, momentos en que hay menos tráfico y menos actividad industrial. Y lo otro es la frecuencia del sonido, muy baja. Lo que puede ocurrir si el sonido es de una amplitud insuficiente es que puede afectar al comportamiento de algunos órganos de nuestro cuerpo. Eso provoca una sensación de mareo, quizá náuseas, insomnio. Diego, sorprendente como pocas cosas. Esto ya no es una leyenda urbana simplemente, ¿no? Sí, además, bueno, como ves, por todo lo que nos está contando el profesor Novak, ellos tienen una ligera idea de dónde puede venir o de qué áreas, no de Windsor, son más proclives a emitir este sonido, pero no tienen exactamente claro de qué se trata. La investigación Iker está bastante avanzada, empezó a llevarse a cabo en febrero de este año y está previsto que a finales de año, dentro de unos meses, bueno, la Comisión Federal que se ha creado para esto reciba los resultados de esta investigación. Así que estaremos muy atentos. Diego, gracias como siempre, luego te escucho. Hasta luego. ¿Cómo os quedáis, compañeros? Santi, Javi, Carmen. Pues que alguien lo tenía que estudiar porque verdaderamente se está escuchando en... Podría ser en España, pero es imposible. En muchos países. Eso no va a ser. Y realmente no se sabe qué es. Se apuntó todo tipo de teorías, desde que eran prospecciones que estaban haciendo en la Tierra, hasta que eran túneles que estaban horadando lo mismo para hacer un tren, una cantera, que eran ballenas. Se ha descartado todo ese tipo de teorías y vamos a ver los resultados que dan estos estudios, porque verdaderamente no se sabía de dónde provenían. Además, en lugares tan diferentes, tan distantes y en épocas tan distintas. En oleadas. También es curioso, digo lo de España, porque hay países donde no hay ningún rubor. Es lo bonito también, por fortuna para ellos, en meterse los científicos e investigar. O sea, Canadá, que es uno de los lugares donde más investigación del cerebro y la neurociencia existe, los profesores hablan de esto con la normalidad. Aquí tú vas a España, a una cátedra, a decir que hay unas grabaciones y que ahora se pueden estudiar y te las tiran a la cabeza lo primero, ¿no? Sí, además, sin ningún tipo de sonrojo. Pero lo cierto es que, efectivamente, como dice Carmen, alguien tenía que haberse metido. O sea, yo me imagino a estos ciudadanos de Canadá, de Costa Rica, de cualquier otro sitio, de Kiev, que salen por la mañana y de repente empiezan a oír un estruendo que parece, fíjate, a mí lo que más siempre me ha parecido es una... Las trompas tibetanas estas de tres metros de grande hechas de cobre que tienen una resonancia grave y metálica, pues se parece mucho. Pues, claro, salvo que no hay ningún tibetano en ninguna azotea tocando la trompa y que, básicamente, aquellos no tienen ningún origen. Pero se parecen algunos porque en otros son completamente diferentes. O sea, yo no veo que sean sonidos iguales unos a otros. Unos parecen más maquinarios, como si de verdad una maquinaria de hierro estuviera funcionando y otros, en cambio, parece que provienen de la tierra. Maquinaria que nadie ve. Claro, maquinaria que nadie ve, ni existe, ni por la zona está trabajando nadie. Y nadie puede localizar el origen. O sea, es como una cosa que viene de todos sitios y de ninguno. ¿Qué piensa el músico? Bueno, no tengo ni idea. Yo escucho eso y salgo corriendo. Directamente, ¿no? Pues yo creo que es la mejor respuesta. O sea, al final es algo que no es amable, ¿verdad? No es nada amable, ¿no? ¿Ves? Y realmente es un sonido que puede causar un malestar muy profundo en el cuerpo, ¿no? Porque hay otra cosa que luego andaremos en ella. Los sonidos pueden ser beneficiosos, sin duda alguna, transmitir enorme paz y al revés, ¿no? Me imagino también. Yo tengo esa certeza, absolutamente. La música puede ayudarte a sanar y al revés, y puede ponerte un poco enfermo, sí. Además, si no recuerdo mal, en Canadá se grabó durante horas el sonido. Tú imagínate, por eso la gente se ponía enferma, por eso estaban malos, llegaban a vomitar. Yo me acuerdo de una señora que recogimos su voz diciendo cómo el malestar en la casa de personas que no habían tenido ningún problema a nivel físico, a nivel médico, y que desde que estaban escuchando esto, pues que tenían alterado el sueño, que vomitaban, que se mareaban, que tenían como migrañas. Terrible. Vamos a ver si dan con la solución. Sí, incluso había pueblos donde había mudanzas precisamente por ese sonido. Y la prueba de cómo a nivel generalizado este sonido produce esa irritación, ese malestar, esa relación con algo negativo, es que muchas personas que lo han escuchado lo han relacionado efectivamente con ese apocalipsis, con terremotos, con grandes catástrofes, como si fueran el anuncio, el preludio de algo que está por ocurrir en la Tierra. Bueno, pues sabiendo que el sonido es importante tanto como para que determinadas instituciones, en este caso canadienses, dediquen su dinero a investigar qué pasa con esto, yendo un poco más allá, estaremos muy atentos. Gracias al profesor Novak por atendernos. Vamos a viajar en el sonido, os prometíamos ese viaje, Noel, volvemos a la prehistoria, y hacemos, no hace falta mucho esfuerzo, si estáis, como decía, sobre todo, evidentemente en un lugar apacible, en la cama, eso de que quede todo en suspenso, ¿no? Si habéis estado, por ejemplo, alguna vez en una caverna, con la mente también se puede volver a la caverna, ¿no? La mente en la caverna, es decir, uno de los más grandes libros de la historia de este tema, volvamos a la caverna. Nuestro amigo Silverius de Oura, Neonimus, toca solo, con una serie de instrumentos. Mira, los tienes, quieres que, directamente, directamente, cogemos los huesos, los tienes ahí, se aproxima. Esto que traes aquí, ¿qué es? Bueno, estos son unos huesos de buitre. Los huesos de las aves están huecos, no están rellenos de tuétano, para que pesen poco y puedan volar, y esto, claro, en la prehistoria conocían a los animales mil veces mejor que nosotros, ¿no? Y aprovechaban estos huesos para construir flautas y otro tipo de instrumentos. ¿Sabían que tenían cierta sonoridad? Claro, tiene una sonoridad diferente a un hueso de un bóvido, ¿no? Que es más pesado, más macizo, ¿no? Y se han encontrado un montón de flautas en yacimientos paleolíticos, flautas hechas con huesos, a veces de aves, a veces no son de aves, son de mamíferos, las menos, que curiosamente están afinadas en una afinación cromática o pentatónica, lo que quiere decir que podríamos tocar una canción actual con esas flautas de hace 30.000 años. En el tiempo, tú vienes de tierra de Neandertales, sobre todo, en el tiempo de esa humanidad que se extinguió, que desapareció, que matamos, no lo sabemos muy bien, que aniquilamos, solo sabemos que fueron desapareciendo y que cada vez hay más datos de que tenían su arte, tenían su adoración a la muerte, tenían sus ritos con flores que estampan, ¿no? Y también se sabe, se intuye, se investiga sobre por qué esta gente que ideamos como siempre o imaginamos, eso siempre porque nos creemos lo mejor, siempre el hombre que está se cree lo mejor, como más brutos, resulta que tenían una concepción musical. Se han encontrado en cuevas de Neandertales auténticos xilófonos de piedra donde quizá con esos huesos u otros materiales se provocaban sonidos, pero tú me quieres decir que con esas mismas flautas, ¿puedes hacer la prueba incluso? Claro, sí. ¿Sonaría ahora? ¿Esa flauta animal sonaría ahora perfectamente? Ahora mismo, Noel Calero, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, Carmen Santos, yo, se ha hecho como un algo porque sabíamos que eso sonaba a naturaleza. ¿Lo dais cuenta, no? Eso no sonaba a artificio, eso sonaba a la madre más antigua, eso sonaba a algo que nos reconocemos en ello. Claro, por eso entiendo que los chavales cuando empiezas a tocar, dicen, ¿cómo es esto? De repente se ponen todos en atención, ¿no? Hay algo que nos llama. Es mi gran pregunta, es decir, ¿el cerebro podría reconocer sonidos que han sonado en la antigüedad? Podría tener esa capacidad de empatía, ¿no? De reaccionar ante esa sonoridad. No digo ante esta melodía, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, esta melodía que he tocado, creo que es especial porque, bueno, en las reflexiones que he hecho, ¿no? Acerca de cómo podría sonar la música en la prehistoria, ¿no? Como tú bien conoces estas pinturas, los grabados que hay en lo profundo de los santuarios paleolíticos. No sabemos si esta gente allí pretendía representar arte, no lo sabemos. Pero es indudable que el artista que lo hizo, la persona que lo hizo, tenía una enorme sensibilidad artística. Indiscutible. Y lo sabemos porque vemos esas pinturas. Pero con la música, la música no deja registro fósil. Sí los instrumentos, algunos, muy pocos, algunas flautas, ¿no? Imaginamos que usarían tambores de piel. Eso no queda en ningún resto. Pero es fácil suponer que con la música tendrían la misma sensibilidad artística que con la pintura o que con el arte mobiliar, ¿no? Y para mí esto me resulta fascinante. Dejar volar la imaginación con esto. Yo te lo he dicho y nos conocen, yo creo que por ejemplo el maestro desconocido de Altamira ni él mismo podría volver a hacer lo que hizo. Es tan excepcional, es como hacer entender a la gente que no es que sea excepcional, sino claro, solo genios como Picasso vuelven e intentan. Y el genio Picasso ya dice, después de esto todo decadencia. Porque sabe muy bien de qué está hablando. Pero como somos como somos hemos creído que pintaban como niños o algo así. Aunque lo hemos dicho aquí también, Picasso decía que para pintar como un niño hacía falta toda la vida aprendiendo, ¿no? Y es volver a ser niños un poco todo esto. Es reconectarnos con ese niño. Escuchamos un poco porque quiero que sintáis la música y que esta noche le contéis a Carmen y a todos nosotros qué vais sintiendo. Un poco más de ecos en la prehistoria. Después de la invocación con flauta, estamos ya dentro de la caverna. Escuchemos un poco. La tribu milenaria escucha ahora en este rito un poco chamánico. Y luego nos cuenta Silverius qué se siente, qué siente él dentro de la caverna. ¿Qué se siente ahí abajo? ¿Qué se siente cuando tú, por ejemplo, has hecho en Olmos de Atapuerca conciertos en lugares absolutamente metidos en la entraña de la tierra? Lugares que sin duda en tiempos remotos fueron mágicos. Luego viajaremos por la historia, otros lugares de poder. Lugares como monasterios donde a él se lo han contado. Los propios monjes creen que hay vórtices de energía. Lugares donde tiene que haber algo de conexión, una puerta a lo sagrado. En la caverna, cuando tú compones estos ecos de la prehistoria, ¿qué se siente cuando estás ahí? Se siente una conexión profunda con lo remoto, con aquellos seres que habitaron allí. Claro, esta conexión puede ser fruto de mi cerebro. Es como mi sugestión, mi autosugestiono pensando que allí estuvo un hombre de Neandertal sentado mirando esa astalactita o haciendo ese grabado en la pared. Y la sugestión hace que mi cerebro me dicte estas melodías. Porque al final, ¿qué es la inspiración? Yo no lo sé lo que es. ¿Por qué yo soy capaz de hacer esto que al escucharlo evoca lo pasado, lo paleolítico, lo remoto? Yo no lo sé. Es mi cerebro el que me dicta eso al estar allí metido. Esto que escuchamos sería, Silberius, algo parecido a un mantra, una repetición permanente. ¿Y qué va pasando? Tú acabas de soltar algo que muchos artistas saben. Que no se sabe uno hasta qué momento es autor de una propia obra. Hay un momento en que entramos en el automatismo, en la sensación de que alguien nos guía. Y esto hay que contarlo, porque es así, ¿no? Claro, yo una vez, meditando hace unos cuantos años, ¿por qué ayer fui capaz de componer esa canción tan bonita? Y hoy soy incapaz de hacer nada. Son dos días exactamente iguales. A ver si no voy a ser yo el que compone, ¿no? Y tuve terror, verdadero terror. Es como, ¿y quién es el que compone a través de mí? ¿Y quién es el que me hace respirar? ¿Y quién es el que hace que haga cosas de forma inconsciente? O cuando voy conduciendo y me abstraigo y sigo conduciendo, ¿no? Sin darme cuenta de que pasan los kilómetros. Hay tantas cosas que hago que no me doy cuenta de que las hago. Cosas importantes. Y tuve miedo porque pensé, yo me ocupo de las tonterías. De las importantes, ¿quién es, no? Está escuchando muy atento Santiago Camacho. Porque estamos entrando en ciertas profundidades que yo sé que él tiene también mucha conexión con eso. En el sentido de que hay momentos en que ocurren cosas que parece que nos trascienden. Y en la música, que tú también eres músico, Santi, se nota. Sí, además yo siempre también he dicho que es mucho mejor hacer música mala que escuchar música buena. Yo le recomiendo a todo el mundo que si tiene ocasión que coja un instrumento musical y le dedique un tiempo, aunque sea sacarle un sonido, porque uno puede transportarse y puede. La música, como he dicho antes, puede modificar nuestra conciencia. Pero el mero hecho de hacer música cuando, como muy bien decía Silberio, de repente algo se empieza a manifestar en tus dedos. Y no eres exactamente consciente de que eres tú el que está moviendo la mano. Y de alguna manera te alienas y te separas de ti mismo. Es una experiencia mística. Yo, que sabes que, si no, no estaría aquí, tengo cierta facilidad de palabra. Como ves, me trabuco porque no es fácil de trasladar a palabras esa sensación. Amigo, como todo lo importante, es inefable. No se puede contar bien con palabras. Con música igual sí. Escuchad un poco de esto porque esto es impresionante. Funeral por el guerrero Visigodo, de alguna forma. Es el funeral Visigodo, el primer movimiento de nuestro amigo Neónimus. Me imagino esas lápidas. Me imagino esas cruces. Me imagino ese mundo que parece muerto y que resucita a través de unos códigos sonoros. Pero me estoy imaginando a nuestro amigo Silberio tocando esto en la ermita de San Juan de Baños. Y sintiendo que los guerreros estaban ahí con él. Cambiamos la caverna. De alguna forma ha cambiado el envoltorio, pero la conexión con los sagrados sigue ahí. El hombre trasciende. El hombre habla con cosas invisibles. El hombre toca la realidad velada. ¿Cómo fue la experiencia de San Juan de Baños? Metiéndonos en ese mundo más próximo en el tiempo, pero igualmente desconocido. Funeral Visigodo. Sí, fue un momento increíblemente emocionante. Porque esta música que suena, Funeral Visigodo, tiene algunas de las palabras que pronuncio, están realmente en visigodo. Y el hecho de ir a un sitio así, la Basílica Visigótica de San Juan de Baños, que fue mandada a construir por el rey Recesvinto, porque venía de ganar una batalla y paró en una fuente sagrada que había allí, que le recuperó de sus males. Tenía una enfermedad y agradecido, le mandó a construir. Allí estuvieron los visigodos. Vivieron, era un lugar sagrado ya. Y de repente, bueno, pues yo tuve la oportunidad de hacer un concierto, por llamarlo de alguna forma, allí. Y ver que vino gente de distintos lugares de España casi especialmente a escuchar el funeral Visigodo en ese lugar tan singular. Bueno, te puedes imaginar que esto trasciende la emoción más grande que puedas sentir en cualquier cosa. Escuchamos además diferentes capas de voces, algunas siempre es tu voz, y algunas como muy graves, también con algún tipo de instrumento que de repente distorsiona la voz. Y escuchamos, es como las diferentes capas de la conciencia interpretando algo, ¿no? Sí, bueno, uso la tecnología, claro, para poder hacer música en directo y superponer mis voces, y también para transformarla, ¿no? Y poderla bajar a esas octavas ahí tan graves. Vamos, que parece que estás conectando con el yo más profundo, espiritual en ocasiones, ¿no? Pues cuando estuvimos grabando el disco en la abadía de Silos, al hacer sonar esas notas tan graves en la iglesia, con esa reverberación que tiene, realmente me estremecía. Sentía que no era bueno escuchar esas voces tan graves resonar en ese lugar. Me dio miedo, de verdad. Y yo soy una persona que no siente miedo por las cosas así, pero era como extraño, ¿no? Es como, ¿qué está ocurriendo? O sea, fue grabar esas notas y no hacerlo más, porque me sentía incómodo. Sentía que no estaba haciendo lo correcto cantando con esas notas tan graves en ese lugar tan sagrado. Como si cada laguar tuviese su propio código, ¿no? Sí, efectivamente, eso es. Y en las 2 y 16, en este experimento tan especial, ¿cómo le está sonando a nuestro público todo esto que contamos de nuestro amigo Neonimus, que, bueno, lo hemos conocido recientemente? Aquí hay un amigo, Richie, que es un seguidor de Milenio 3, que está escuchándonos muy atentamente y que yo le agradezco porque ha sido quien te convenció, ¿no? Para, de alguna forma, oye, hay que enviar este disco al equipo este de locos, que estos te van a entender muy bien. Además, literalmente lo dijo así. Claro, es verdad. Y yo dije, pues tiene razón, ¿no? Yo, mira, he de confesar y me siento avergonzado por esto, que yo no soy muy seguidor de nada, porque, bueno, pues no, no, por lo que sea, ¿no? Porque no suelo escuchar los medios. Y yo dije, bueno, qué mal hago con esto. Pero mucha gente me había dicho, Iker ha cambiado desde hace unos años. Iker ha cambiado mucho, tiene una relación más profunda con la Tierra, con lo antiguo. Y cuando Richie me dijo, tienes que enviarle el disco a Iker, pues claro, ¿no? Y yo escribí un correo a través de la web vuestra, pensando que, bueno, no sé si me responderán. Y me respondes tú, en persona, diciendo, envíamelo ya, es importante que lo escuche ya. Me quedé fascinado, eres un ser increíble, de verdad, increíble. Bueno, lo que son increíbles, de verdad, son nuestros oyentes que también tendrán su veredicto y tendrán sus palabras en esta noche de tanta sensibilidad y que os regalamos un poco como un experimento, ¿no? Que disfrutéis con nosotros. Por cierto, simplemente tengo que decirlo porque es una joya y yo, en fin, nos conocéis, ¿no? Ni ganamos nada, ni lo creemos y tenemos esa fe. Y ojalá, con Silverio, podamos ir a alguna cueva rupestre. Yo voy a hacer un llamamiento. Yo sé que él tendrá sus planes, pero por favor, o sea, la gente de Burgos, de Castilla y León o de cualquier otro lugar con patrimonio, despertad los lugares de poder, porque este hombre, yo creo que con lo que hace, puede dar una dimensión nueva. Si hay una dimensión nueva, no va a quitarle nada al lugar de poder, al revés. Tenemos, somos muy pacatos en este país. Otros nos llevan años luz y cualquier cosa que tiene que ver con lo trascendente, lo misterioso, lo sagrado, lo promocionan. Las cuevas rupestres, las ermitas, los monasterios, de verdad, que revivan con el eco y con la música de este proyecto Neonimus. Porque yo creo que va a ser otra forma de acercarse. La gente joven, que yo sé que tantas instituciones están locas porque la gente joven se movilice y vaya a los sitios y sienta cosas. Esto es una oportunidad diferente. Yo dejo en mi llamamiento, por si sirve, ¿no? Que las instituciones apoyen esto porque alguien con ganas, alguien pionero, curiosamente, ¿no? En la zona de Burgos, que da de muchos pioneros, siempre hablamos de Félix como un maestro que nos reconectó con la naturaleza. Y yo no creo que lo tuviera muy fácil allí, ¿no? En Poza de la Sala al principio. Pues ocurre lo mismo. Viajemos un poco a la música y al misterio de algunos lugares. Y yo creo que las personas van a ir. Van a acudir porque el ser humano sigue haciendo su peregrinación al sonido y a la música, ¿no? Y es ver cómo resuenan las cosas de otra forma. Ver, escuchar esto hoy, bueno, puede ser una experiencia. Claro, escuchar en lugares reales tiene que ser apabullante, ¿no? ¿Qué opina nuestro público? Pues mira, Isabel Nueva dice que pasada algo en nuestro interior reconoce ese sonido. Pili impresiona hoy. Milenio 3 llega más adentro. Increíble escuchar esto. Hoy sí que somos cavernícolas. Antes éramos humanos. Bueno, Pili, felicidades a todas las pilares. Sí. Que ha sido el día del pilar. Sombra norceste. Esa flauta es chamánica. Los huesos ya tocamos otro momento, ¿eh? Porque la flauta ha sido, o sea, como si la naturaleza nos hablase de repente, ¿no? En un, verdad, en un instante. Acoidandia dice increíble sonido de la flauta con un hueso conectando con nuestra sangre. Dark Boss. Me gustaría preguntar a Silverius si una flauta actual tocaría las mismas notas que las encontradas en el hueso. Creo que le ha respondido, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, sí, sí. Porque es una flauta cromática. Recuerdo que cuando empecé, cuando, bueno, la historia de esta flauta... ¿Y cómo habría ese conocimiento en aquella época? Es que es un poco también alucinante. Bueno, pues porque en aquella época las notas disonantes ya le sonaban mal, ¿no? Y lo bonito sonaba bonito. Pero es que es alucinante. Es que si reflexionamos, ¿qué mentes eran aquellas? No pueden ser la mente del bruto que hemos imaginado muchas veces. Claro, no, no, eso no. El que pinta el tamira, ¿cómo va a ser un bruto? Bueno, teníamos sensibilidad que nosotros, eso por empezar. Hemos estado llenos de prejuicios hacia la antigüedad, ¿no? Siempre es como... hay una palabra que habla de esto, que es el... Ah, pues, joder, no me acuerdo. Da igual, ¿qué dice? Es como la fobia hacia lo... tenemos fobia hacia lo antiguo, ¿no? Retrofobia o algo así se llama, ¿no? Es como... no puede ser superior que yo. No lo sigo tampoco, así que da igual. Sí, sí, no puede ser superior a mí, ¿no? Ni alguien de 40.000 años, ni alguien de 2.500 que vive en un castro de la edad del hierro, ¿no? Es como... pero por favor, hombre, es hora de superar ya estos límites que nos imponemos. Un hombre solo, resucitando el eco profundo, el alma de algunos lugares de poder. No es mal proyecto, ¿eh? Vergoña Cebrián dice, nunca antes había sido tan consciente de lo poco que sabemos de nuestros orígenes y de los misterios de la propia tierra, hasta que he comenzado a escuchar estas músicas. Lo único que sé es que me transmiten paz e inquietud a partes iguales. Solo sé que me gusta. Escuchando esto, porque yo es que me cautiva, de verdad, ¿eh? Yo le he contado a Silverius que, ¿verdad? Ángel Iyerramendi, un maestro de las bandas sonoras, Contasio, tenía unos... Para que veamos lo importante que es un momento musical, ¿no? Hay un inicio de la película, mi película, pero quizá es mi película por esto. Y yo no lo sabía. Unos bosques llenos de bruma, de urbasa, la naturaleza en su estado puro. Y suena Ángel Iyerramendi con unos cánticos, por cierto, que recuerdan algo también a esto, en cierta forma. Y resulta que aquel impacto con 10 años, de esa música de un hombre que se puso a cantar, marcaron mi vida. Lo tuve siempre presente. Nunca lo olvidé. La sensación de libertad, de naturaleza, la historia del último hombre de un monte, me marcó de por vida. Y un día conocí a Ángel Iyerramendi. Qué impacto cuando supe que ambos seguíamos el trabajo de ambos, ¿no? Y le dije, Ángel, ¿queda grabación de esos momentos de Tarsio, de pleno alarido en la montaña? Me dijo, no. Solo una vez. ¿Y sabes lo mejor? O lo peor. Que no sé quién cantaba. Fue conectar con el monte. No sé quién daba los alaridos. Simplemente conectó con algo al observar un paisaje, ¿no? Esa es la magia de la música. Camurita dice, madre mía, parece que esta música te traslada a otra dimensión, otra época. Y si te dejas llevar, incluso me da la sensación de que me elevo. Gracias por estas músicas y sonidos. Andrés, la verdad es que sería genial poder sincronizar con los chamanes. Las chamanes, posiblemente, de la antigüedad a través de la música. Aunque me temo que, dado que por muy bien hechas que estén, son reproducciones hechas por gente de nuestro tiempo. Será muy difícil saberlo. De cualquier modo, es una música muy poderosa que formará parte, desde esta noche, de mi fonoteca. Si decís dónde poder encontrarla. Bueno, pues hay un disco, ¿verdad? Sí, hay un disco, hay un disco. Que hoy en día, hoy en día hacer un disco, también, no deja de ser algo, ¿no? Un misterio. Un misterio, dificilísimo, complicadísimo. Sabemos que la música está muy complicada. Pero aquí tenemos también la doble vertiente, el disco. Y tenemos la vertiente de ojalá poder coincidir en un concierto de nuestro amigo, ¿no? Pero está, ¿y se llama? El disco se llama Neónimus y no tiene nombre ni en la portada. Neónimus, que es como un neologismo, ¿no? Como una nueva cosa. Sí. Nueva palabra. Y eso te gusta a ti, además. Me encanta. Claro, sí. Un neónimo es una palabra, según los lingüistas, una palabra nueva acuñada con la intención de parecer nueva, ¿no? Yo me inventé una palabra, pero que parezca muy sofisticada. Eso es un neónimo. Pero entonces yo quería hacer algo nuevo, pero relacionado con lo antiguo. Y por eso le doté de esa terminación, ¿no? Neónimus, ¿no? Algo así, como esa declinación del latín que parezca así como más remoto. Vamos a escuchar más cosas. Hemos visto cómo, en cierta forma, sentía la gente al escuchar esta música. Pero ¿y los animales? Porque nos han llegado mensajes de personas que tenían a sus animales de compañía. Pero varios. Varios, varios. Qué interesante, ¿no? Más de diferentes, ninguno sabía, porque son de Facebook, de Twitter, de Google Plus. O sea, muchos ni siquiera se leen. JC dice, tengo perros y están flipando con la música. Perséfone, tengo cobayas y están alucinando. No es broma. Buenas noches, amigos. Ha sido escuchar el sonido de la flauta mega milenaria. Y mi perro Gardel, profundamente dormido, se ha incorporado y se ha quedado mirando a mi radio hasta que hemos dejado de sentir tan magnífico sonido musical. Nos lo decía Chema. Porque ellos están conectados. Bueno, esto da un poco de miedo, de fondo. Se me han puesto los pelos de punta y me han subido las pulsaciones. Es verdad. Porque, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues algo está pasando. Esto suena, ¿verdad? Como más de monasterio, vamos a contar cosas maravillosas. Y de auténtico misterio que ocurre en estos lugares, monasterios. También lo mismo, puertas que enmarcan un lugar sagrado. Hablabas de chamanas y hay noticias precisamente de manos que parecen femeninas. Esto es importante, es curioso, ¿eh? Chamanas. Sí, porque parece que están estudiando las manos de algunas cuevas que parece que las pinturas... ¡Hijo de Pech Merle, que es impresionante! Las pinturas, por la forma de las manos, por el tamaño de estas, al parecer pueden ser de mujeres. ¿Eran las mujeres las que se dedicaban a hacer esas pinturas en las cuevas, en las cavernas? ¿Tan solo son las de esa cueva, por algo en especial? ¿O en el resto de cavernas también eran las chamanas las que plasmaban esos sentimientos en la piedra? Pues es difícil saberlo, pero Pech Merle es una cuaberna impresionante, donde hay dos caballos al final de la cueva. Dos caballos con topos, con lunares, y de repente el caballo está entero, es prodigioso, pero la cabeza no existe. La cabeza es la parte de la roca que ellos veían ahí, la cabeza del caballo. Como dice Jean-Claude, la pared les hablaba. Ahí ya estaba el caballo, el espíritu del caballo, no hacía falta más. Son dos caballos, como decía el héroe Burhan, uno de los grandes expertos, fantasmas. Fantasmagóricos, ¿no? Con la cabeza. Es algo impresionante. Da la sensación de que no están pintando carne. Como cuando uno... Están pintando otra cosa, ¿no? Es el baile de los ancestros y de los espíritus. En este momento concreto de la noche tan especial, luego escucharemos muchas más cosas. Por cierto, solo un adelanto, porque ahora viene el doctor Gaona, pero... ¿Es cierto que en un monasterio tan maravilloso como Silos te han contado cosas de un vórtice de energía? Porque es que ocurre en muchos sitios. Cuéntanos. Porque claro, tú vas con tu música y también vas recopilando historias, que en el fondo tiene todo que ver. Es que todo está relacionado. Claro, sí, hay algunos monjes, que al final los monjes son hombres como tú y como yo, que son personas normales, no son seres extraterrestres ni de la Edad Media. Tienen la certeza de que el monasterio está allí por algo, y en concreto por dos vórtices de energía que hay, que son los lugares sagrados del primitivo monasterio románico. Y es alucinante. Y además que están en un lugar muy concreto donde se hace algo muy concreto. Claro, sí, es verdad. Uno de los vórtices está donde se ponía en la antigua iglesia románica el oficiante en el altar. No está en el altar, sino donde se ponía la persona a celebrar los oficios. Y el otro donde se arrodillan los monjes para dar gracias a Santo Domingo de Silos. No nos extraña que en Silos pase prácticamente de todo, ¿no? Silos es un lugar de poder muy especial, un lugar donde antiguamente se realizaban rituales, no solo de bien, sino también de mal, para expulsar los malos espíritus, los demonios. Con lo cual, no me extrañaría que en Silos también salieras corriendo en algunas de las estancias, porque hay sitios, algunas de las estancias que hay, que normalmente no se recorren, que son bastante tremendas. Y al parecer allí, en siglos pasados, iban peregrinaciones de endemoniados para que los monjes sacaran esos malos espíritus de los cuerpos de estos pobres endemoniados. A mí, sin embargo, Silos me ha parecido siempre un lugar, no de paz, sino más allá de la paz. O sea, una cosa impresionante, pero también, quizá los lugares conectan con lo que llevamos dentro en ese momento, o reflejan algo, no lo sabemos, ¿no? Está también muy estudiado con la fuente, el ruido del agua que cae, la relajación. Es un lugar para descansar hoy en día, pero en la antigüedad tendríamos que ver cómo se estaba allí. Y sobre todo el tiempo que estuvo abandonado, que eso debe ser muy impresionante, ¿no? Silos, el gran claustro del románico, y de repente, abandonado, como tantas obras de arte importantes, ¿no? Con los yerbajos creciendo, ¿no? Durante mucho tiempo. Vamos a hacer una cosa que creo que te va a gustar, Silverius y a todas las personas que están metidas ya en este ámbito. Hacemos un pequeño impas para escuchar al doctor Gaona. Porque acaba de llegar de Canadá, estábamos en una facultad de Canadá y trae información maravillosa. Le hemos dicho que, evidentemente, iba a estar aquí nuestro amigo Silverius con su proyecto musical con Neonimus y él está trabajando y examinando cosas de quienes utilizan el sonido y el cerebro. Quizá haya nuevas claves. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, querido Iker. Vamos a ver, has investigado a los que investigan en el ámbito de los sonidos y más allá de esos sonidos, ¿no? Y creo que te has venido muy, muy sorprendido, cosa que nos alegra. Efectivamente. Es que el tema de los sonidos, uno puede decir que, aray, este Gaona parece que pincha todos los palos. Pero no, no. Son realmente ramas del mismo árbol. Es decir, mi interés es la neurología. Y los sonidos, como todo el mundo puede imaginar, crean una serie de ondas en el cerebro con una repercusión neurológica. Por lo tanto, seguimos hablando, de una manera u otra, de lo mismo, ¿no? Cómo nuestro cerebro y nuestra conciencia llega a percibir el entorno. Vamos a ver, José Miguel, y esto es importante. Escuchando algunas de las músicas esta noche en un aspecto casi de mantra, es decir, de repetición, ¿no? De ciertos códigos. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Se ha examinado? ¿Qué nos puedes contar? Cuando parece que nuestra conciencia varía, ¿no? Conectando con ciertas notas musicales. Efectivamente. Por ejemplo, hay estudios en los que se demuestra que cuando, por ejemplo, dos músicos están tocando varios instrumentos entre la misma canción, comienzan a vibrar sus cerebros electroencefalográficamente prácticamente de la misma manera, de una manera sincrónica. Pero es que esto también ocurre entre un autor y la persona que se encuentra contemplando o escuchando la obra, en este caso. Es decir, la transmisión de sonidos es la manera más fácil de hacer sentir al otro lo que el originario, el percusionista o el músico en un momento dado está sintiendo en este mismo cerebro. Entonces, fijaros lo interesante de la cuestión. Cuando estos sonidos, que muchas veces son repetitivos, frecuencias bajas, en ocasiones también subsónicas, comienzan a entrar en nuestro cerebro, comenzamos también a su vez a tener un estado alterado de conciencia. Y ahí lo interesante. Si en un momento determinado lo que escuchamos son sonidos de nuestros ancestros de quizás hace miles de años, nos coloca nuestro cerebro en la misma posición neurológica que nuestros ancestros. Es decir, nos hace sentir exactamente las mismas cosas. Esto es absolutamente apabullante, ¿no? Y más para esta noche tan llena de emociones a flor de piel. Claro, que eso no es solo subjetividad, sino que está ocurriendo algo en nuestro cerebro, en nuestro sistema de percepción, que realmente, físicamente, está variando con el efecto de esas ondas. Sí, además, yo recomendaría a las personas que tienen en un momento dado la oportunidad de acudir a estas cuevas o a escuchar este tipo de músicas o reverberaciones, porque también hay muchos sonidos que son naturales dentro de estos lugares. Por ejemplo, los altares muchas veces son estar localizados no al azar, sino en lugares muy peculiares con una sonoridad también muy peculiar. Yo les invitaría también, esto les puede sonar un poco aperogrullo, pero me van a entender también los oyentes a escuchar con todo el cuerpo. Por ejemplo, descalzarse, si es posible, escuchar a través de los pies. El sistema óseo transmite los sonidos, particularmente aquellos de baja frecuencia. O bien incluso, como hacen algunas religiones, también echarse al suelo, literalmente. De esa manera, todas las vibraciones no solamente penetran en el organismo a través del oído externo, del oído medio, sino también a través de todo nuestro cuerpo. Muchos han tenido la sensación, por ejemplo, al estar en la playa cuando un día de tormenta está echado sin la toalla, cómo podemos notar olas lejanas. Esas vibraciones, que suelen ser además de baja frecuencia, tienen repercusión sobre nuestra mente. Doctor, las cavernas prehistóricas, parece que es un laboratorio que fue un laboratorio importantísimo para la espiritualidad y que hoy algunos de esos ecos podemos casi atraparlos. ¿Qué te han contado los especialistas? ¿Qué has descubierto en tus viajes a los laboratorios donde se está experimentando con esto? Bueno, uno de mis compañeros y además amigo Don Hill, por ejemplo, en Canadá, es un experto justamente en este tipo de cuestiones. Sonidos, sonidos de los lugares, sonidos de las cuevas, de los valles particularmente, los sonidos que hay en las cuevas originadas muchas veces por corrientes de aire, por corrientes de agua, es decir, crean esa sonoridad. Y hay una ciencia justamente que es la psicoacústica y estudia cómo estas frecuencias, tanto en amplitud como en intensidad, estos sonidos persistentes van creando, como he dicho, estos estados alterados de confianza, es decir, nos cambian. En muchas ocasiones, además muchos también podrán recordar instrumentos, por ejemplo, en el Tíbet o estos sonidos guturales de los chamanes en Australia, son sonidos de baja frecuencia que hacen vibrar, son sonidos persistentes, ¿no? Y estos sonidos persistentes que rebotan en las paredes de la cueva nos hacen entrar literalmente en otra dimensión psicológica y muchos tienen poderes curativos, nos hacen sentir mejor. El enigma de la creatividad tú lo conoces bien porque, como dices, tocas varios palos y los de la familia milenaria también sabemos lo que es crear para contar, resulta que entre los músicos ocurre algo muy, muy, muy sugerente, ¿no? Que es que algunos, cuando se meten en profundidades, les da la impresión de automatismo, les da la impresión de que la creatividad tampoco está del todo explicada, ¿no? Que a veces uno no sabe por qué ha ejecutado ciertas cosas, ha llegado a ciertos umbrales sonoros porque luego no puedo volver a repetirlos. La sensación de que hay un no azar detrás que a veces parece que maneja los hilos. ¿Simple paranoia dir en algunos o algo más? Es muy curioso. Justamente ayer estuve hablando con un músico muy conocido, además es, tampoco estoy de decir su nombre, por los detalles que voy a contar, un músico súper dotado además intelectualmente y hace pocas horas justamente me contaba cómo el violín en este caso se convertía en la extensión de su cuerpo y que cuando estaba tocando el violín no era él, sino de alguna manera entraba en trance y todo fluía de una manera automática. Es decir, no se piensa realmente un buen músico como toca. Quizá el hemisferio derecho, ese hemisferio intuitivo se hace cargo en un momento dado. Pero hay estudios además con técnicas en un momento dado en los cuales no invasivas observan cómo hay ciertas áreas del cerebro hasta ahora prácticamente desconocidas que se hacen cargo de este tipo de cuestiones. es decir, el tema de la música es uno de los más interesantes por las vibraciones porque el cerebro comienza a resonar de la misma manera. Por eso hay músicas que nos pueden poner tristes, alegres, de alguna manera excitados, otros son desagradables. ¿Por qué? Porque reproducen una serie de frecuencias cuyo autor además fue la mayor parte de las veces tuvo esa intención buena o mala en este caso. Si hoy estamos escuchando esta noche y espero que en vivo en las propias cavernas podamos hacerlo juntos y estamos escuchando auténticos autodidactas que me parece maravilloso que están recuperando la sensación de sonoridad en esos lugares ermitas románicas templos visigóticos cavernas ese eco remoto para reconectarnos resulta que todo esto que parece una habilidad más o menos artística tiene algo de fundamento que es que sí que con estos sonidos estamos poniéndonos en situación de alma de cerebro cada uno que piense lo que quiera como en aquellos tiempos de verdad. Claro lo que reproduce realmente en ese instante es recuperar una estructura neurológica muy probablemente abandonada por la cultura actual por el escepticismo por la poca profundización que hay en este tipo de temas por el abandono de la espiritualidad y de repente de una manera nunca mejor dicho casi mágica pero que no es mágica sino que tiene o es mágica pero que tiene un componente importante neurológico que se puede se intenta medir recuperamos lo que aquellos seres podrían sentir es que es algo realmente increíble de la misma manera como cuando escuchamos un vals del siglo XIX nos imaginamos toda esa escenografía cuando también nuestro cerebro comienza a vibrar con estos sonidos milenarios podemos cerrar los ojos y podemos transportarnos directamente a aquellos momentos además es muy probable que active estructuras del cerebro que en la vida moderna no tenemos activadas que las tenemos prácticamente abandonadas y por ende es toda 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 una experiencia que gran clave doctor como nos gusta aprender contigo y a los oyentes seguro que aún más un abrazo muy grande amigo a todos vosotros muy buenas noches dos sin 41 minutos milenio 3 os propone un viaje sensorial un viaje más allá de lo convencional veo a Javier Pérez Campos realmente transfigurado un poco tanto por la música como por las cosas que acaba de contar el doctor Gaona que tiene mucho fundamento esto es casi como una especie de mantra en el que uno va conectando como casi vaticinaba al principio con ese algo invisible ¿por qué nos impacta de cierta forma? quizá a otras personas no le impacta nada pero ¿por qué algunas personas escuchamos esto y no podemos estar igual algo nos retumba en las células ¿por qué? en las células y casi casi en el corazón también que bombea con más fuerza al sonar algunos instrumentos al sonar algunas voces decía el doctor José Miguel como algunas personas o como la música en concreto es también curativa y me venían a la mente tantos casos de personas que han despertado del coma escuchando una canción determinada un músico determinado y que en ocasiones esa canción se repetía en algunos casos no sé Silverio si lo ha contado el doctor Gaona uno de los psiquiatras estudios en el cerebro más prestigiosos que hay estudiando en diferentes universidades viendo lo que se está tocando si te sorprende o en el fondo acabas reafirmando el camino que tú de forma autodidacta has empezado es eso lo que tú has dicho acabas reafirmando lo que yo he ido intuyendo de decir que conexión hay entre el cerebro y todo lo que hago y la música al final cuando dices bueno pues que yo soy el mago que está en realidad yo no soy es la música la que hace eso la que hace que conectemos todas esas personas que estamos en esa ermita o en esa cueva pero no soy yo es la música que activa nuestros cerebros utiliza como intercesor de alguna forma como el chamán hacía en su época pues sí sí diciéndolo sin ningún tipo de prejuicios es así es como yo soy el oficiante que recita esas músicas y hace que todos las invitamos pero no soy yo es la música que yo no sé de dónde ha venido te felicito directamente porque esta composición es impresionante ¿cómo suena esto en una ermita? suena increíble porque en los conciertos la canción es un poco canción por llamarla de alguna forma es diferente a como está sonando aquí es mucho realmente entro en un trance hay un momento de la canción donde crece con tal intensidad que yo dejo que suene todo y realmente hay unos minutos un minuto que no puedo estar haciendo nada más es como y bueno a mí me gusta hacer una cosa cuando acabo los conciertos es si la gente aplaude y quieren que haga otra canción les pregunto cual quieren volver a escuchar y esta es una de las que casi siempre dicen me ha parecido alucinante una canción por llamarlo de alguna forma porque también es como una letanía como una invocación como un cántico sagrado es algo es algo que conecta con la gente Santi también te veo muy impactado si la verdad es que la capacidad del sonido para en este caso euforizar o en este caso levantar el ánimo es impresionante pero por desgracia estaba pensando también en la capacidad que tenemos los seres humanos de pervertir hasta las cosas más maravillosas todo esto que estaba hablando el doctor Gaona ya ha habido quien se ha molestado en aplicarlo en la creación de lo que se llaman drogas sónicas es decir sonidos binaurales diseñados para reproducir los efectos de determinadas sustancias psicotrópicas heroína cocaína estimulantes etcétera etcétera que como no es ilegal se pueden comprar eso sí estamos hablando de un tráfico de drogas virtuales a través de la red y escucharlo y sufrir esos efectos es decir la sombra y la luz siempre igual siempre la misma historia y cuando cantas esto Silverius debajo de esa bóveda o de esa ermita sientes que la piedra milenaria te acompaña imagino como una parte más sin duda mira he descubierto una cosa haciendo esta música y es lo poderosa que es la intención la intención lo puede todo si yo entro en esa ermita a decir bueno a esta gente que ha venido les voy a cantar estas canciones ya está no ocurriría nada o no ocurriría lo que ocurre pero si entro con la intención de invocar a lo remoto o de evocarlo o simplemente de sugerir ¿no? algo porque realmente esto no es la música que se hacía en la prehistoria no sabemos pero creo que tiene esa pequeña capacidad de transportarnos allí o de sugerirnos eso ¿no? yo no estoy diciendo que yo sea un investigador de la prehistoria que va o sea no creo que hiciesen esto ni por lo más remoto pero hay algo las armonías o lo que sea que hace ese click ¿no? y nos acerca un poco más allá y el ir con esa intención eso es lo que consigue todo una historia una historia de aprendizaje una historia de conexión musical y hay que seguir preguntando a nuestros amigos oyentes estamos en la recta final yo creo que que ha sido un bonito experimento que habéis sentido cosas diferentes claro ¿qué es el trance? ¿qué es el estado de éxtasis cuando uno siente que todo resplandece o que entiende algunas cosas? lo han descrito artistas investigadores de la mente de todos los tiempos la visión mística pueden decir algunos la expresión chamánica decía Roff Carvallo el reencantamiento con la realidad autores que pintan como Goya en un momento y nadie sabe cómo han pintado eso y quizá el mismo lo mire diciendo ¿quién ha manejado mi pincel para conectar con el inconsciente colectivo de esta forma? esas pinturas prehistóricas y tantas obras que parece que trascienden y luego ¿por qué nosotros seres humanos del siglo XXI vamos a un lugar de estos y si tenemos cierta sensibilidad la hemos cultivado la hemos recuperado porque también hay personas que en su mundo cotidiano esto no está ni las lecturas ni la prehistoria ni la historia ni la música pero quizás es lo más bonito hablábamos de los niños ¿no? a pesar de todo lo lúdico que les rodea de todos los instrumentos oyen esto y abren los ojos quizá abren el corazón también porque hay unas melodías muy profundas muy antiguas que están hechas con ese espíritu es como si nos reconociésemos en algo como si escuchésemos la fuente de algo muy antiguo y sentimos que pertenecemos a ella es como cuando y tú lo sabes muy bien Carmen yo he contado esto Silvio en alguna ocasión me repito mucho pero son momentos tremendos ¿no? como las tarracotas famosas del museo de Ibiza que están curiosamente las auténticas a un lado y las copias que tú puedes llevarte al otro y comprarlas y cuando vas corriendo de un lado a otro te das cuenta que puede parecer lo mismo pero no lo es las otras tablillas los otros ídolos los extraños dioses tienen una fuerza que no sabes de dónde viene cuando miras a una figura arqueológica por ejemplo los ídolos íberos cualquier cosa y sientes algo hay una conexión que no está perdida pues la música parece la forma más sutil parece que nos impacta a todos como está ocurriendo esta noche vamos con más mensajes Ángel Molina dice hola Iker me llamo Ángel soy malabarista profesional me ha encantado el programa de hoy y es cierto que cuando actúo y siento la música llega un momento en el que no pienso y mis manos y mi cuerpo se mueven solos al son de la música llegando a realizar trucos con los malabares que nunca he ensayado un abrazo qué mensaje más fantástico un malabarista que nota ese algo que le ayuda nos podrán llamar locos pero los artistas y eso lo es saben de qué hablamos Sandra Fradera dice relación música con curación estando embarazada cuando sufría dolores de cabeza y no queriendo medicarme para esto escuchaba música ya sea mantras orientales o gregorianos y se pasaba el dolor su gestión lo dudo claro y a veces en el cajón desastre de la su gestión metemos todo lo que no acabamos de entender da la sensación de bueno su gestión jolín pero es que la su gestión qué herramienta es esa entonces pero se ha hablado mucho y tú lo decías al principio tú crees que la música cura y puede enfermar directamente sí absolutamente absolutamente ¿por qué? bueno pues porque al final estamos hablando de formas de onda ¿no? que penetran en nuestro cuerpo y que reverberan con nuestra misma frecuencia o no o disonante ¿no? es como bueno los medicamentos placebo pueden curarnos ¿no? que sorprendente ¿no? ¿por qué? en realidad lo que nos cura es nuestro cerebro ¿no? y la música puede ser un estímulo similar que lo que pasa es que igual no lo hacemos de forma consciente es como eso que hablaba al principio ¿no? de ¿quién es el que compone? ¿quién es el que me cura? pues en realidad soy yo es mi cerebro ¿no? ese cerebro primitivo que tenemos ahí que todavía se ocupa de las cosas importantes de nosotros de curarnos ¿no? y de si tú pones la intención en curarte y te apoyas en cosas así es mucho más fácil que lo consigas que no que si te abandonas o crees que no te vas a curar nunca o estás escuchando cosas que no reverberan con tu misma frecuencia Ya huida dice es verdad una música repetitiva como algunas percusiones es hipnótica entras en trance soy bailarina y me encanta una danza ritualística antigua llamada zahar entre otras cosas se agita el pelo al son de una percusión muy especial y puede durar varias horas entras en otro nivel un estado alterado de conciencia te conectas con algo más allá no sé quizás contigo mismo con un contigo mismo sea lo que sea o con esa semilla trascendente que claro como nos van tapando con tantas capas de cosas ya no sabemos ni dónde estamos entonces claro es muy difícil ¿no? Torcua dice voy conduciendo escuchando milenios tres y se me saltan las lágrimas pedazo de trabajo felicitaciones a todo el equipo Ana Muriel genial para la meditación y dar sesiones de reiki Arlan toda la música relacionada con la espiritualidad música chamánica cantos gregorianos mantras dan como resultado el mismo sentimiento paz quizá estos sonidos provienen de una misma inspiración divina Irache dice que sus agapurnis también están revolucionadísimos cantando Bea Nieto la música cambia estados de ánimo ¿cómo no cambiar otro tipo de percepciones y realidades? ¿por qué no abrir alguna puerta a lo sensitivo? a mí me las abre por ejemplo Yulunga es mágica me transmite paz calma armonía da escalofríos de los buenos imagino escuchándola en cuevas madre mía desde Brasil los sigo siempre muchos besos Yulunga en Altamira Solas y por eso me he quedado así algunos dirán por desgracia pero hay una cosa que es muy fuerte yo escuché Yulunga no sé si le he contado lo que escuché Yulunga cien veces Yulunga también pues dentro de Altamira Solas y yo lo he dicho siempre salí y soy otra persona oye me he quedado con lo de Silverius que decía que algunos le han contado que he cambiado ojalá el cambio sea para bien pero yo era otra persona más o menos tal y yo estoy seguro que esa experiencia sin la música en mis cascos lo puedo decir el director de Altamira José Antonio Lasielas que me dejó en la entrada de ese de ese templo de la humanidad y de ese salón en concreto me dice en la oscuridad lo estoy viendo pero como diciendo hereje te dejo aquí que no entra nadie y vas a ponerte unos cascos y dije sí y escuché esa música y entonces claro mi percepción lo sabe no hace falta estar en Altamira ni como hace Silverius en una ermita es que sabemos lo que evoca cada música en nosotros una historia de amor una historia triste una historia alegre una sensación es que sabemos que esa magia es cotidiana y está ahí por lo tanto hecha con intención imaginaos Mechito Torres dice claro no solo el cerebro el alma el recuerdo de vidas pasadas todos estuvimos allí Arlan dice quizá la música despierte en nosotros aquellas zonas que de niños perdemos y sea la única forma de poder conectar un poco más nuestros sentidos adormecidos con otras realidades que nos rodean esto siempre estamos dando la matraca con esto y es así los niños como como ese último ejemplo casi de la prehistoria del alma prehistórica y como reaccionan ante las músicas yo sé que tus niños a este los llevas a estos lugares me parece maravilloso me parece maravilloso igual no lo entienden pero ya lo entenderán me parece fantástico Israel Crespo dice la música es el auténtico lenguaje del universo porque se rige por leyes matemáticas que describen la realidad pero de tal forma y manera que transmiten sentimientos dirán esto es música no lo que hacen hoy de forma comercial la música tiene que hacer esto mismo ponerte el vello de punta emocionarte transportarte como serían estoy imaginando en las cavernas del sur de España donde se han encontrado los huesos de los últimos neandertales como decía nuestro amigo Pimentel Manuel Pimentel como apartados poco a poco marginados la última familia de neandertales prácticamente en el peñón de Gibraltar ya como serían sus últimos ritos o me estoy imaginando cuando un día Pascal Alard el guardián de la cueva de Nió a Capilla Sistina de las pinturas negras de la prehistoria nos abre un conducto que ¿por qué lo abrió? bueno lo sé pero ahí estaban verdad lo vimos las huellas frescas de niños en un ritual se supone que por la datación de la profundidad de las huellas esos niños bailaron ¿qué música? el último día de la caverna y después 12.000 años de silencio pero ahí estaban las huellas ahí estaba el último cántico grabado en el barro Sergio dice no sé si sabíais que los niños prematuros utilizan la música nanas para estimular el lóbulo izquierdo en los niños que han nacido antes de tiempo pues yo no lo sabía la verdad Aaron dice la cultura oriental sí que cree firmemente en los poderes curativos y preventivos de la música Antonio Rubio Silverius de Ura que voz más poética tiene que impresionantes sonidos de época antigua tengo los pelos de punta Ernesto Cabello para mí la música no solo nos conecta a todos sino que abre puertas espirituales e incluso hay músicas que nos transportan a mundos que ni en los más profundos sueños podríamos imaginar el alma necesita de música para sentirse plena con un resumen ¿qué ha pasado esta noche? tú que sondeas el inconsciente colectivo pues ha pasado que a gente le ha relajado mucho y otra gente no tiene ese sentimiento tan especial por la música y creen que es mejor hablar de temas más fantasmas misteriosos que esto se aleja un poco de lo que creen que es la temática del programa y no saben que esto es el mayor misterio que hay que nos sigue conectando de verdad con lo trascendente en fin yo te cuento la realidad de lo que hay en las redes pues son las 2.57 minutos y nosotros ya terminamos esta primera parte del viaje luego vienen muchos más de esos misterios y actualidades y de verdad que ha sido un auténtico placer que ha sido un honor tenerte con nosotros que el proyecto continúe y prosiga nació de forma autodidacta con un sinfín de azares misteriosos y que no sé tienes próximos conciertos ¿dónde son? sí bueno confirmados tengo solo un par de conciertos que son en en Burgos en un pequeño teatro que tiene la fundación Caja de Burgos allí muy pequeñito caben 100 personas era un concierto muy íntimo bonito y luego en el monasterio de San Agustín también en la sala capitular de allí y bueno hay otro otro concierto preparado para Navidad en el Museo de la Evolución Humana que me están apoyando bastante y bueno me resuelven esas preguntas a ellos les suena la prehistoria les suena les suena me resulta sorprendente la apertura que tienen con esto que podían sentir rechazo y decir este tío quien es que hace al revés bueno hay un cierto amparo y cuando les pregunto ¿cómo tengo que hacer la flauta de buitre? experimenta es como muy bien pues yo te deseo todo lo mejor sobre todo por cómo ha nacido el proyecto por la verdad que hay en él por las sensaciones que muchos hemos comprendido perfectamente porque ojalá podamos reavivar algunos de estos templos mágicos con tu ayuda sería un auténtico placer y un auténtico honor yo no sé si podíamos hacer una última invocación de la flauta esa flauta que ha sorprendido tanto y que sonaba pues como algo atávico que lo remoto nos inspire a todos y que suele la naturaleza así a ver cómo sonaba Silverius de Hura Neonimus gracias amigo ha sido un placer que la aventura continúe gracias profundamente agradecido con todo mi corazón a vosotros por haberme tenido aquí esta noche gracias compañero